Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ir a la ciudad, a la main ciudad, que es Seattle. Así que vamos a ir para allá, voy a, bueno, mi familia y yo vamos a ir a ver un recital de ballet. Espero que esté padre y nos guste, es la primera vez que vamos a un recital de ballet so fancy. Así muy, supongo que grande porque se ve bonito, así que vamos. Ahorita todavía no, como ven, no estoy ni arreglada ni nada, son las 10 de la mañana y apenas me voy a empezar a arreglar el boleto. Decía que empieza la una, entonces ya miremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estoy aquí, les voy a enseñar. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. Sí, mi hermana es un poco enfadosa y no quiere salir en el video porque no me quiere.